Y bueno, vamos a ver imágenes, te diría Jorge Vir, que exclusivas para el hinchado de Central, porque se festejó anoche, me decían, en un lugar secreto de la ciudad de Rosario, la palomita número 48, y mirá qué particularidad, modernizada, jornada de estos tiempos, con la guerra de las galaxias. Poi vino desde la galaxia. Exactamente. Esa era la idea. Cuál es la pelota, mirá la pelota, la pelota es la del clásico con el cual Central eliminó a Newells con el taco del chaqueño Herrera, la original. Ah, sí, no es la parecida, no, esa es. No, 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 esa es, por eso la muestra. Bueno, y hasta hubo, mirá, una mujer tiró el centro, se ayorna los tiempos también, Rosario Central, en este sentido, haciendo las veces de... Este es un cura, ahora te voy a decir qué cura es, pero escuchen lo que dice. A ver, no, no, no me va a dar la pelota, porque el esfuerzo está contigo, porque el esfuerzo no me quiebre. Que el esfuerzo lo acompañe, padre. Yo creo que más bendición que ser canalla no hay. Estamos de ahí. O sea, ya nacimos bendecidos, y algunos han sido bendecidos por adopción. Bueno, la alegría de, como decíamos antes, de estar acá, y una vez me fui de hace poco, de retiro, las mujeres de la parroquia me dicen, padre, vamos a rezar para que le vaya bien. No distraigan a Dios, que yo le estoy pidiendo por central. No le pidan por el retiro. Muy buena. Bueno, el cura se llama Ensofrati, es de Santa Teresa. O sea, Fanático de Central vino especialmente. Para La Palomita, 74 pirulos. Aldo Pedro. Se tiró, ¿eh? 74 años, lo levantaron. ¡Aldo Boy! ¡Aldo Boy! ¡El papá! ¡Y un solón! Y la canción clásica, a ver. Esto fue en un lugar secreto, me dicen. Me dicen, no, es terrible. ¿Sabés que me decían ponés, porque estuve hablando con... Los responsables, digamos. ...allegados al Gran Lama. Sí. Y me dicen, lo que podés poner, dice, es Rosario, lugar secreto. ¡Suscríbete al canal!